buenas compañeros espero que esté todo bien bueno pues como bien ven aquí hoy traigo un vídeo un poco diferente les voy a explicar lo que lo que hay por aquí pues bueno como todos bien saben antes que nada agradecer a todos ustedes por ver los vídeos como bien ustedes saben yo me operé del hombro pero a las dos semanas no iba bien y tuvo que volver a operarme otra vez o sea que en un mes me he operado dos veces del hombro vale para poner un poquito en contexto por lo que no estoy a full con los vídeos bueno pues prácticamente no he ido al aviario tengo una persona de confianza que que le está yendo de comer a los pajaritos y bueno el aviario va todo bien excepto porque se murió la hembra de jilguera que me quedaba se la encontró en el nido no sé si es que se le atravesó algún huevo y nada ya me quedan solo los dos mayos de jilguero y lo que me queda por ahí no es una pena porque como bien saben si uno no está por allí pues no lo mismo bueno pues para ponerles en contexto lo que tengo por aquí son nada más y nada menos que 8 billones de verderos mutados vale bueno mutados yo creo que aquí el más negrito ese puede que sea un clásico y otro que hay por allí pero si es clásico es pasa por todo vale ¿por qué los tengo? porque un buen amigo mío los cría cría, tienen unas buenas cuantas parejas los tiene en lutino, en agata, en bruno lo que tiene en clásico es pasa por todo vale no es clásico, es clásico pero son portadores y si no pasa por todo es portador de algo de lutino ¿sabes? son portadores ¿por qué los tengo yo aquí? los 8 billones estos porque en estos días me avisó que que si yo en mi aviario tenía algunas canarias con pillones porque dos de sus parejas las hembras las habían aborrecido las crías pues no se me ocurrió otra cosa que decirle mira ahora mismo no tengo no tengo canarias con pillones ni nada pero trámelas a mi casa que yo las cría a mano las cría a jeringa ahora tengo todo el tiempo del mundo y los puedo ir criando a jeringa y nada pues me los trajo y aquí los tengo se los quería hacer el vídeo para enseñárselo están aquí estos los voy a criar a ver si escapan todos hay 8 a ver si unos pelotas billones es y estos los voy a criar yo todos a papillas a ver si se quedan mancitos y los voy como he visto en otros vídeos por ahí que cuando ya están emplumados y huelan que cuando les van a dar de comer los llama y viene pues voy a intentarse lo mismo ahora que tengo todo el tiempo del mundo y los puedo criar así aquí los tenemos yo creo que por aquí va a salir lúdino no sé si saldrá porque no si hubiera salido alguno lúdino aquí yo hubiera tenido lo que son las cuencas de los ojos blanco pero bueno mutados si son yo creo que el negrito este va a ser un clásico pero un clásico como ya le digo portador de algo pasa por todo pues quería hacer este vídeo para que lo vieran para poco a poco ir enseñándole la evolución de cómo van creciendo allí tengo las anillas para anillarlos ya entre o mañana o pasado los anillaré y bueno pues nada compañeros hasta aquí el vídeo un vídeo corto solo quería que los vieran para compartirlo con ustedes y ya en dos o tres días a subir otro vídeo para que vean la evolución porque es una tontería subir vídeos todos los días tres o cuatro días que ya se vean más granditos para que ya vayan viendo ustedes cómo van vale bueno compañeros un saludo y hasta un próximo vídeo y Gracias.